El marañón El marañón Tiene un sabor Que gusta siempre El marañón Es sabroso Y nunca pica como el ají El rico jugo del marañón Aunque la boca quiera apretar No se parece en nada al melón Y a los que bailan Ay, 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 ay Bailar muy sabrosito Con el marañón Ay, 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 ay Gozar apretadito con el marañón Música 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 El marañón Tiene un sabor Que gusta siempre El marañón Es sabroso Y nunca pica como el ají Que rico jugo del marañón Que rico jugo del marañón Aunque la boca quiera apretar No se parece en nada al melón Y a los que bailan El cha-cha-cha Ay, 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 ay Bailar muy sabrosito Con el marañón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay!